¡Aquí es! ¡Ay! ¿Y van a llegar a ir a Costa Rica? Claro, primeramente los vamos a vacunar al llegar al aeropuerto y luego ya que vengan al programa para que ni se vayan a enfermar ni vayan a enfermar a nadie. Más vale cuidar la salud, como lo dice mi nombre. Ya escucharon. ¡Salud con el Dr. Champagne!